Luego del extravase de Osman Marval, se viene al plato violento, eso vacaso no puede el antesalista a pesar de arrojarse allí, va a ser un extravase. Bueno, y sigue siendo noticia, Germain Palacios llega a segunda con un doble de 4-4. Es que de una vez le agarró el gusto al premio y quiere ganarlo también como el mejor en la segunda semana. No, ya en algún momento van a tener que darle 4 mal, van a tener que tratarlo como Albert Pujol en algún momento, porque de verdad que el hombre es lo que le lancen y ojo, no es que está dando unos cohetes que está mandando en Palacios. Entonces otro doblete más para él, de verdad que el hombre la está viendo como una pelota de voleibol.